¿Cómo vivís esta fecha? Bueno, la verdad que con mucha alegría, con mucha emoción, a pesar de que tenemos adentro una tristeza que cargamos hace muchos años, pero nada, tratando de recordarlo con esto, ¿no? Con los lugares donde le gustaba frecuentar, haciendo su música, que es lo que le gustaba hacer, y nada, viviéndolo con el mejor de los recuerdos. Y para la gente, Rodrigo era un artista, para mí era mi hermano mayor, ¿Quién hizo pregunto? Quien me enseñó muchos valores de la vida, y bueno, muchos principios de respeto. ¿Era de aconsejar? Muchísimo, muchísimo, una persona que, bueno, me educó, se puso esa mochila tan grande, ¿no?, de querer tener esa presencia paterna, de demostrármela a mí, y bueno, me guiaba mucho, y me enseñaba mucho, sobre todo, comportamientos, conducta, un mensaje, realmente, digamos, la metáfora que me quería decir, era de todas las cosas difíciles que vive un artista, la soledad, la tristeza, el no poder estar en casa, no poder formar una familia como corresponde, porque te va llevando la voraje del éxito a todo ese tipo de soledad, y a todas esas cosas que por ahí la noche trae, ¿no? Con respecto a todo ese tipo de cosas, de excesos, y noche, de todo, que hoy puse un equilibrio donde puedo tener una vida normal, y también trabajar solamente los fines de semana, viernes y sábado, sábado, hoy, domingo, y nada, bueno, disfrutar de la vida, que la vida es hermosa. Estoy en recuperación porque nunca termina la lucha, todos los días uno se levanta y es levantarse... ¿Y es una lucha? Solo por hoy. La verdad que hay luchas mucho más difíciles cuando vos no tenés el apoyo de todo un entorno tan lindo como el que tengo yo, ¿no? ¿Pensaste en reencontrarte con tu sobrino, tener una charla, unar posiciones y demás? De hecho, claro que sí lo pienso y me encantaría. Mando un mensaje a Rami y decirle que sí, que no hay ningún problema, cuando él quiera, sabe cómo encontrarme, así que nos podemos juntar. ¿Y harto? Sí, obviamente que sí, cómo no, la familia siempre, la sangre tira, así que siempre estamos predispuestos a volver a juntarnos y a tener una linda conversación para que esto realmente sea unirnos como familia y como sangre, ¿no? Está re bien, Ulises. O sea, que aparte deja en claro por primera vez también que su lucha contra las adicciones es un día a día, ¿no? Es verdad que no quiso hablar de su novia, Rocío Pardo. Estaba con ella, estaba con la chica, no. No, él está con su novia actual. Yo te pregunto de Rocío Pardo que es la novia de Tico Cameré. No, de Rocío no sé. Estás en el 7.